Muy buenas androides, como ya hicimos en el Mobile World Congress, os vamos a traer en este vídeo lo que son las conclusiones finales del IFA de Berlín, en el que se han presentado bastantes novedades pero además queremos daros nuestra opinión sincera de que nos ha parecido todo lo que se ha presentado O sea, hay que decir que en general, el IFA no es solo de móviles Android, sino que hay aspiradoras, microondas, de lo que quieras pero por lo que hace el mundo de los smartphones, el 90% de lo que se ha presentado son gamas medias altas lo que ahora está de moda llamarle media premium, esta gama media premium que por lo general va entre los 350 y casi rascando los 500 euros en algunos casos con características y precios que se parecen ya muchos a los gamas pros Así que vamos a empezar comentando el Moto Z Play, si te parece Sí, el Moto Z Play, yo aquí tengo que decir que es un dispositivo que a mí me ha encantado es un móvil que bueno, es como el Moto Z o el Moto Z Force, que serían dispositivos muy premium en nivel de diseño y lo mantiene, pero hay una cosa que sí que se ha comentado mucho que ha habido revuelo con el tema de que si la cámara sobresale más de la cuenta yo creo que hay que tener en cuenta que el dispositivo es muy fino, son 7 milímetros de grosor y que sobresalga la cámara viene a ser porque tienen que incorporar un sensor lo más grande que puedan para que la fotografía sea lo mejor pero aquí tengo que comentar que cuando lo tienes en la mano no se ve igual que en las fotografías o en los vídeos que quizás puede parecer que sobresale demasiado, incluso puede llegar a parecer feo sino que cuando lo tienes en la mano creo que lo han construido muy bien creo que lo han hecho muy bien y da una sensación de bastante elegante pero sí que ha habido una cosa que ya no nos ha gustado tanto y es el tema de que al construirlo con materiales tan premium lo que es el precio se ha elevado más de la cuenta Demasiado, se ha ido hasta los 500 euros que dices vale, este móvil a 300, 350, es que lo compro, o sea, me lo quedo pero 500, es que 500 ya es como la gama alta del año pasado cuando ha bajado de precio sin embargo, a ver, son 5,5 Full HD, buen rendimiento, Android puro, buenas cámaras, muy buena batería pero lo que pasa, por ejemplo, dentro de la misma, iba a decir Motorola, Lenovo el propio Moto G4 Plus vale la mitad y ofrece, aparte del diseño sobre todo, unas características similares Continuamos con Sony, que sabéis que ha presentado dos dispositivos en este caso voy a centrarme primero en el Sony Xperia XZ del que también os trajimos las primeras impresiones y sí que es verdad que Sony cada 6 meses renueva su dispositivo, su gama Pro que es poquito tiempo para traer muy buenas novedades, digamos o novedades que realmente destaquen por encima de la versión anterior pero sí que es verdad que han querido quitar un poquito esta línea tan continuista que traían con los dispositivos años atrás que eran prácticamente idénticos, variando pequeñas cosas y en este caso han cambiado lo que son las esquinas las han hecho bastante más pronunciadas además de que cuando lo tienes en la mano es bastante diferente a versiones anteriores y aquí tengo que comentar algo y que lo hemos hablado mucho al igual que pasa con el Moto Z Play y es el tema de que cuando lo ves en fotos o lo ves en vídeo parece una cosa, pero cuando lo tienes en la mano es bastante diferente las sensaciones son bastante buenas, los materiales de construcción nos han gustado pero sí que hay una cosa que quería comentar que se me olvidó decirlo en las primeras impresiones y es que sobre todo la parte trasera se mancha muy fácilmente las huellas se quedan muy impregnadas algo que habían conseguido arreglar con la versión anterior sí, no, no, con la de Z5 era perfecto incluso cuando estábamos grabando lo estábamos limpiando en plan cada toma que hacíamos tenía que limpiar y dices, joder tío, si antes lo hacíais bien, mantenedlo bueno, igualmente nos ha parecido un diseño bastante más bonito que en fotos y vídeo de hecho cuando lo tienes en la mano a mí sí que me ha gustado sí que es verdad que en cuanto al procesador que sigue siendo el 820 es que es el top de hoy en día pero claro, es que al final han sido seis meses de espacio de tiempo y por otro lado está el X-Compact la renovación dentro de esta gama de móviles un poco más pequeños y potentes que también se va a los 450-500 euros siempre parece como más complicado o más injusto pagar por un móvil que no es tan grande, ¿no? pero al fin y al cabo incorpora buenas características buenas cámaras sigue siendo... sí, lo que no tiene es la resistencia al agua y esto ha sido una tocada de huevos importante la tenían los anteriores Sony seguidlas metiendo, hostias pero bueno, en este caso... es lo que comenta, o sea, por el precio que tiene parece que cuesta trabajo en un dispositivo de 4,6 pulgadas de pantalla pero sí que es verdad que el hardware y en este rango de precio si estás buscando el dispositivo pequeño probablemente de gama alta es lo único que hay sí, es que no hay más pero que le quiten la protección al agua y al polvo es cagada importante que es su sello de identidad o sea... no mola Sony... o sea, ahora sí, vale Samsung también está trayendo protección al agua y más dispositivos pero Sony siempre ha sido punta... punteada... siempre ha sido puntero en estos apartados y en este caso que lo hayan quitado así es o sea, dan pasos adelante para algún sitio atrás para otros es lo que hay y ahora continuamos con Huawei Huawei bueno, en los dispositivos Huawei yo lo único que tengo que decir que me encanta la línea que están llevando están trabajando muy bien y en este caso se han presentado dos dispositivos el Huawei Nova y el Huawei Nova Plus que también nos hemos traído las primeras impresiones de hecho, las hemos, digamos, compilado en un solo vídeo porque realmente... de tres minutos y medio de tres minutos y medio o sea, nuestros vídeos van a lo que van pero realmente contamos lo que creemos importante ya que realmente aquí en una feria tú no puedes probar ni autonomía ni realmente la pantalla, por ejemplo pues los ángulos de visión medio bien pero si el brillo alto y demás son cosas que necesitas un tiempo para poder probar y en estos vídeos lo que hemos comentado es un poquito características que lo que habréis visto es que son prácticamente idénticos varía el diseño porque uno es de 5 pulgadas y otro de 5,5 y algunos apartados sobre todo en la parte trasera que el sensor de huellas y la cámara están situados en diferentes sitios pero lo que es el hardware que viene a ser el mismo procesador viene a ser la misma memoria RAM incluso la misma versión de almacenamiento 32 GB únicamente son dispositivos que si no fuera por el precio que esto lo vas a comentar tú yo creo que tendrían bastante salida así es, o sea, a mí me gusta personalmente más el diseño del Nova que el del Nova Plus curiosamente cuando el Plus teóricamente es superior también la diferencia de precio entre ellos es poca pero en gamas altas de precio el Nova vale 399 euros y el Nova Plus 429 euros siendo que este aporta 5,5 pulgadas en vez de 5 un poco mayor batería también un poco mejor cámara entre estos dos aunque me parece más bonito el Nova iría el Nova Plus sin embargo son móviles caros con una capa de personalización bastante... al final de lo que estamos diciendo son gama media premium son dispositivos... procurándole puro morarían más son dispositivos... eso siempre son dispositivos con un hardware que al final es de gama media pero que le están metiendo mucho rollo al diseño para que entre por la vista y que la gente lo compre con más facilidad y sobre todo cuando son marcas ya más conocidas al final a la gente le entra mucho por la vista y si funcionan bien al fin y al cabo la gente normalmente tampoco se fija tanto qué tipo de procesador querrán esto es más para los pros y en este caso lo están haciendo bien pero 429 euros o sea es que el OnePlus 3 vale 400 euros 400 y sí que es un gama pro pro o sea estos son cosas que bueno bueno continuamos con HTC nos ha presentado el HTC One A9S un móvil que ni pincha ni corta 2300 miliamperios de batería estamos tirando piedras a todos es verdad que el diseño es muy bonito la versión del HTC A9 lo era igual o sea son dispositivos muy bonitos bueno copia de iPhone total pero es bonito o no es bonito si al fin y al cabo a la gente le gusta y si se vende es por ahí pero 2300 miliamperios de batería bueno aquí lo que pasa es que no sabemos el precio pero como es HTC ya tenemos la idea de que va a ser caro si este dispositivo está en torno a los 200 euros lo salvamos lo salvamos incluso por la batería porque luego el diseño a nosotros nos gusta comenta las explicaciones si bueno lleva el Helio P10 que sería un hardware digamos de gama media que bueno es de Mediatek el que vemos en chinos de 150 euros dos versiones de almacenamiento y de RAM dos gigas de RAM tienes 16 gigas de almacenamiento bueno normalmente se dice al revés y 32 gigas de almacenamiento tendríamos 3 gigas de memoria RAM un hardware que hemos probado mucho en otros dispositivos sobre todo chinos dispositivos que normalmente no tienen un mercado digamos tan amplio como tiene el HTC y que por suerte no saben tanto de precio también pero que funcionan bien eso es verdad o sea el dispositivo funciona bien pero que precio le van a poner va a interesar o sea a más de 250 euros me parecería un timo tengo que decirlo y más allá de esto hemos tenido más novedades las hemos probado no hemos traído vídeo de todo primero porque es muy difícil grabar los vídeos de todo hemos grabado lo más interesante ha habido algunos smartwatches pero es que nos parecen GRS3 de Asus de Acer nos parecen prácticamente lo mismo que lo que había veniendo y sinceramente el rollo de los smartwatches yo creo que está un poco estancado tampoco para abajo pero simplemente no ofrecen hasta que desde mi punto de vista no ofrezcan una autonomía de una semana de base no creo que llegue muy lejos de hecho estuvimos en el stand de Samsung podríamos haber grabado el GRS3 pero es que yo pude hacer la review del GRS2 el año pasado aquí en la IFA y me pareció tan parecido que no quisimos invertir tiempo en eso porque al final viene a ser prácticamente lo que sí vimos en el stand de Samsung y yo lo quería comentar es que lo están enfocando muchísimo a la realidad virtual había un montón de apartados un montón de trozos de todo bueno del stand había hasta atracciones tiene prácticamente una nave para ellos solos y habían como atracciones en las que utilizaban por la realidad virtual con diferentes juegos diferentes vídeos en la montaña rusa yo creo que ha estado guay el tema bueno nosotros tontos de nosotros no lo hemos probado es que habían colas enormes ya no había tiempo pero la verdad que hemos visto que no han enfocado mucho a eso y yo creo que que ellos han dado cuenta también de que la línea también la tendencia va en tema de realidad virtual sí no sé si os habéis dado cuenta que han presentado una nueva aspiradora modelo 304 me acabo de enterar es broma es coña es que en el IFA hay de todo es decir el problema del IFA es que es enorme y tiene Samsung aquí Sony aquí Huawei aquí Motorola ahí organizaros poneros juntos para ir de una a otra te tienes que cruzar 83 cocinas 25 comedores pero es que al final es una feria de tecnología en general no es como el Mobile World Congress que si vas a HTC por el camino mejor has pasado por Huawei por Samsung por Sony aquí no muchísimo mejor aquí la verdad que para ir de un punto a otro te pierdes te pierdes haces kilómetros innecesarios totalmente y si quieres ir de Samsung a Sony a lo mejor echas la mañana nada más que los dos están porque están uno en cada punta y además que para ir de uno a otro si quieres puedes ir por fuera que más o menos te ahorras pero si vas por dentro vas haciendo así y llegas prácticamente acabas buscando una salida de estas de emergencia para intentar salir afuera bueno pero en conjunto hemos tenido muchas novedades así ya para ir concluyendo nos estamos aquí liando de Lenovo bueno también estaba el Note 7 pasa que lo tenían con una ROM capada íbamos a grabar primeras impresiones pero es que lo del escáner de iris estaba cerrado el SP no servía las funcionalidades es que como tampoco te permitían meterlo porque lleva un enganche para que no lo roben si no lo puedes sacar tampoco te salta la pantallita con las funciones no, eso no iba a ninguna parte así que esta ha sido nuestra cobertura del IFA 2016 Pedro creo que ha quedado bastante pro en general le hemos subido lo más interesante al fin y al cabo se han presentado bueno ya lo comentábamos ayer más cosas de las que nos esperábamos cosas bastante interesantes estamos viendo la tendencia a la gama media premium que en el momento que los precios empiecen a ajustarse un poquito más si cuando todos estos en vez de 500 tiendan a 300 que al final viene a ser el procesador o sea de los 820 al 650 hay 200 euros de diferencia más o menos si y el procesador no vale tanto la diferencia evidentemente así que androides hasta aquí nuestras conclusiones y opinión sobre lo presentado en el IFA esperemos que hayas disfrutado de nuestra cobertura en plan así rollo periodístico un poco así que nada si quieres despedir tú mismo esperamos que os haya gustado si es así como siempre no olvidéis dejar vuestro like para ayudar a la comunidad pro android a seguir creciendo día tras día hasta la próxima androides y aquí estaremos el año que viene no sé si en esta habitación por este sofá nos ha pillado bastante cerca estamos a unos 20-25 minutos andando yo el año pasado me pasaba 45 minutos en metro o sea una diferencia brutal hasta la próxima androides yo el año pasado